Cuando yo canto las trompetas de alborotas Adornando con sus notas mi canción Y al oír sus melodías presiento Que en mí existe una inspiración Porque una noche soñé con ser rumbero de aquí Y me faltaban ocho pa' llegar allí Y la rumba me dijo que me iba a ayudar Y a mi lado se acercó y me dijo así Cuando yo canto las trompetas de alborotas Y tampoco un genio y un adivinador Mucha idea y un compás saber llevar Vos decente y un cráneo para soñar Mucha idea y un compás saber llevar Vos decente y un cráneo para soñar Oigo una voz que me dice Goza la rumba y vacila la vida Cantando con ser rumbero Así que está el alma mía Cantando la rumba me paso yo La rumba es buena Ahora estoy muerachando Cantando con ser rumbero Así que está el alma mía Arranca el ritmo y con cadencia repito Aquí les traigo mi sol Soñando con ser rumbero Así que está el alma mía Ahora yo traigo la llave y la clave Y el ritmo que se votó ¡Ecoa! ¡Ecoa! ¡Uuuh! ¡Ecoa! 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 Con la finca y armonía Se canta, se canta, se canta esta melodía Cantando la rumba me paso yo La rumba buena y guaguacón Hace que está el alma mía Hace que está el alma mía